Luto en la música, fallece Carlos Cristian Pérez, ex integrante del Grupo La Caña, tras ser interceptado por hombres armados. Asesinaron a balazos a Carlos Cristian Pérez Cervantes, ex integrante del Grupo La Caña e hijo de Charly Pérez, fundador de la agrupación. Carlos Cristian tenía 36 años, vivía en la colonia Pradera Bonita y fue interceptado mientras cargaba gasolina frente a Plaza Sendero, informaron medios locales. El hecho ocurrió poco antes de las 22 horas en la calle Prolongación 10 y Carretera Internacional, al sur de la ciudad Obregón. Al momento de la agresión, Carlos Cristian se encontraba cargando gasolina en un vehículo Malibú color blanco, cuando se le emparejó otro vehículo y sus abordantes abrieron fuego en su contra. En un probable intento por resguardarse, se pasó a la parte posterior, acostándose entre los asientos, donde fue encontrado sin vida por las autoridades de investigación criminal. En redes sociales, el Grupo La Caña dio su pésame a la familia Pérez Cervantes. Querido amigo, te nos adelantaste, te enviamos un fuerte abrazo hasta el cielo, cada uno de tus compañeros que te recordaremos por siempre, elevamos una oración por su eterno descanso, publicó la agrupación. Los seguidores de La Caña se conmovieron con la noticia y a través de comentarios compartieron su más sentido pésame a la familia y al grupo musical. La Fiscalía de Sonora confirmó que la noche del martes fue ultimado en la ciudad de Obregón un hombre que pertenecía a una agrupación musical y mencionó que no tenía antecedentes penales.